Mi familia es complicada. Mi papá son grandes y encima el viejo tiene problemas cardíacos. Y a mamá, ¿qué le puedo decir a mamá? Ama de casa, se encargó de cuidar al viejo. Es por eso que descuido de las chicas. Por eso un día para el otro me vi teniendo que hacer de madre, de tío, de abuelo, de padre. Pero a la familia, a la familia se la respeta y a mis hermanas mucho más. Así que no me vengan con habladurías de que Florencia hizo lo que no hizo. Ah, ¿están grabando? Ah, bueno, bueno, bueno. Es bueno, a ver, yo soy Susana Bustamante, la ex de Alonso. Por favor, eso sí, les pido no me mencionen a mi ex. Porque la verdad que lo único bueno que me dejó fue a mi Nikito. Él va a llegar a ser una gran estrella en el ámbito futbolístico. Estoy por cerrar un contrato en el club favorito de él, Estudiantes de la Plata. Él está re feliz. Pero bueno, yo espero que si le va bien, se pase a Boca. Y ahí, oh, ahí sí, nos llenamos de guita. Hoy de un virus que está en todos lados, y suspendía de los viajes regresados. Y suspendía de los viajes regresados. Pandemiados. Y boluda, ¿lo compraste al final o no? Sí, sí, ahí lo tengo, para que lo agarro, ¿eh? Igual, tranquila, es todo una flasheada, vas a ver que te va a dar negativo seguro. Ahí se espera, me muero, estoy re nerviosa. Pero Margar, ¿sabes la cantidad de veces que yo me lo hice flasheando que estaba embarazada y al final nada que ver? ¿Relajá? Florencia, tené el teléfono. ¿Quién es? Otra vez el pesado Gonzalo. Nah. A mí, sí, malo, totalmente el chabón. Te llamo en cinco, dale. Hola. Hola. ¿Te podés conectar? No, no, eh, decida por acá, pues. Yo, hoy te vi, que fuiste a la farmacia. ¿Te pasa algo? ¿Tenés COVID? No, o sea, no tengo COVID, ¿pero no me estás espiando a mí? No, la farmacia está al frente de mi casa, nada más. Claro, mira, no quiero sonar grosera ni nada, pero ya me está asustando esta situación. ¿Qué situación, Flor? ¿Cómo qué situación? O sea, ¿sabés qué hago, qué no hago? Me seguís, o sea, me estás acosando. No, Flor, yo solo te quiero cuidar. Flor, yo quiero que, yo quería tener algo con vos. No sé, quizás ponernos de novios, después del viaje egresado, casarnos, ir al sur de Brasil para Luna de Miel, tener cinco hijos. Vos estás loco, vos estás mal de la cabeza. No, mira, Gonzalo, no me hables más y menos de hijos, porque te juro que voy a llamar a la policía. Flor, a vos algo te pasa, yo te conozco muy bien. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabés qué estaba haciendo? Me estaba haciendo un té de embarazo, eso estaba haciendo. ¡Gonzalo, Gonzalo, no me llamés nunca más, te lo pido, por favor! ¡Nunca más! Voy a mandarte de acá, escúchame. Me das el primer chorro al inodoro y después me das la pipeta, ¿ok? Haz eso, esperás un ratito y ya estamos. Ay, boluda, era necesario, podías desactivar el sonido, ¿no? ¡Chate, boluda, estoy muy nerviosa! Listo, creo que ya hice, ya está. Sí, boluda, ¿vos me dijiste algo a Gonza de que estabas conmigo? ¡No, cabrón, no! Además de gente de Alcanzi que estoy haciendo esto con vos, me mata. Boluda, me habló como que re sabía que yo estaba hablando con vos, cualquiera, igual, nada, lo voy a mandar a la mierda. Pero para mí te jaqueo, porque no puedes participar todo. ¡Ché, creo que ya está esto! ¿Sí? Me dio dos rayitas. Sí, aparecen dos rayitas acá. ¿Estás segura, Florencia, que son dos rayitas? Sí, dos rayitas. ¡Boluda, estás embarazada! ¡No, amor! ¿Cómo estás? Mala, amiga, muy mal, me pasó algo terrible. Ay, Sweetie, nada puede ser tan grave. Escúchame, estaba pensando, con el tema del gusto, estoy buscando referencias, y me di cuenta que estoy como entre tres colores que no sé cuál es. ¿Qué? ¿Qué? No, decime que es un chiste. No, amiga, no es un chiste. No jodería con algo así. Jamás. Decime, ¿quién es el padre? Es Nicolás. Es Nico. Ay, no, 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 y encima ese... Ya mismo voy a llamarlo. No, 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 amiga, no lo llamés. No, por favor, no digan nada, no lo llamés. No, no. No, amiga, dale, no lo llamés. No, no lo llamés, lo mejor. No. ¿Qué onda? Uy, ya. No sé. ¿Qué es de esta llamada improvisada? Ahí está. Dale, dale, Flower, decíle. Nada, no pasa nada. ¿Sabés lo que pasa? Y que sos un ordinario, un descuidado, que no supo cómo tratar a mi amiga y la dejó embarazada. Van a hablar tranquilos y espero que le encuentres una solución, porque la próxima tenés que aprender a tratar a una mujer. Y más cuando te metés con una amiga mía. ¿Es verdad eso? Sí, me quiero matar. Sí, es verdad. ¿Y cómo sabés que es mío? ¿Cómo, cómo sé que es tuyo? Yo soy la única persona que estuve. A ver, ¿qué te pensás? ¿Que anduve ahí con cualquiera metiéndome para aquí y para allá? Bueno, bueno. ¿Y qué pensás hacer? ¿Vos te pensás que yo voy a matar una vida? ¿Estás loco vos? No, mirá, yo no pienso ser papá. No me puedo cuidar a mí mismo y querer que cuide un pibe. Pensá, soy un poco más realista. Bueno, pero por lo menos te podés poner en mi lugar y, a ver, no tenés por qué decidir por mi cuerpo. No, pero mirá, yo no pienso cortar mis sueños y mi ilusión por esto. ¡Esto! ¡Esto! Esto es culpa de los dos porque no nos cuidamos. Por eso está esto acá. Sí, pero vos me dijiste que tomabas pastillas. Sí, tomo pastillas, pero no sé, la habré tomado mal. Y además vos también te tenías que haber cuidado. Sí, tenés razón, tenés razón. Me estás llamando mi vieja, después yo te hablo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Una semana, una semana y dejás embarazada a una chica. A ver, me fui una semana, no más, a luz de un amigo, ¿eh? Y me dejás embarazada. Pero, ¿de qué estás hablando, mamá? Dejaste embarazada a una compañera. Y no me mientas, ¿eh? Porque me acaba de llamar esa amiguita, la copetuda, esa que tenés. Me contó todo. Pero vos, ¿qué querés? ¿Mandarme a la tumba a mí? No, mamá, no, no quise yo que te entere. No quería hacerlo. Fue un descuido. No quise, no quise. Vos sos la misma basura que tu padre, el mismo descerebrado. Que te calentaste y no te cuidaste. Bueno, la culpa es tuya. Querido. Bueno, mamá, yo te juro que lo voy a solucionar y voy a encontrar la forma de arreglar todo esto. A mí, no me jures nada. ¿A vos te parece? Mirá, ¿a vos te parece que yo puedo ser una abuela? ¿Te parece que yo tengo cara de abuela? ¿Pero vos me querés matar a mí? No, pero mamá, no te quiero matar. No quise que te enteres de esta forma tampoco. Chau, pelota. Hola, pañales. A ver, Florencia, cálmate un poco que me voy a infartar yo también. No te olvides, Florencia, que tenemos herencia cardíaca. Por favor, te pido, Florencia. Bueno, Mati, pero no me animo a decir la mamá. Ay, querida Florencia, te voy a decir una cosa. No te animás a decir la mamá, pero bien que te animás a encamarte con ese muerto de hambre y encima quedás embarazada. Me voy a infartar. Bueno, pero me sentías sola. Hola, ¿te sentías? ¿Me estás jodiendo? Te hubiese visto con una amiga y no con ese delincuente. Me duele el pecho, carajo. Perdón, pero ¿es necesario que hagamos todo esto? Pero vos te callás. Vos te callás. Yo quiero saber cómo vamos a arreglar esto. A ver, yo puedo recomendarles a alguien y ahí se terminó todo. Señora, esas cosas en mi familia no se permiten. Claro, porque a vos no tenés un hijo al que se le arruina la vida. Pero a ver, a ver, tú viejo, ¿dónde están, nene? ¿Dónde están tus viejos? Yo soy el tutor y el encargado de mi hermana. No necesita a mis padres. Si quiere hablar con alguien, lo hace conmigo ahora. Pero por favor, si ya veo cómo cuidás a tu hermanita. En mi época había mano dura. ¡Basta! ¡Basta! Es mi vida, es mi hijo y es mi cuerpo. Lo tengo y listo. Punto. Salí a la escuela y no había gente. Pensé que estaba en un planeta diferente. En una esquina vi a un policía. Dijo con señas que volviera mi guarida. Yo no sabía qué estaba pasando. Prendí la tele a ver si comentaban algo. Oí de un virus que está en todos lados. Y suspendía los viajes de ingresados. Suspendía los viajes de ingresados. Lo saben bien. Lo saben bien. Lo saben bien. Cuando nos vamos. De mi vino. No nos bajarán. Ni pandemia dos. 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 Ni pandemia dos.